¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin! ¡A nuestro capitán! ¡Juradio! Las personas que no se ven dentro de la cancha, no se forman parte de nuestro equipo de cuerpo técnico. A nuestro médico, Matías Ebe. A nuestro policía, Matías Ebele. A nuestro policía, Matías Ebele. Al encargado, al chefe de delegación, Don Juan Carlos Herrera. También por la parte de nuestro equipo, Joaquín Montiel. Muy feliz cumpleaños, Joaquín. Buen cumpleaños, un buen regalo de cumpleaños. A este viejo loco, que también tiene agua y en la cabezita. ¡Juradio! ¡Eso es un buen espacio! ¡A nuestro colaborador físico, Elias Villanueva! ¡A la libertad de México! ¡Gracias Charlie! ¡A las únicas! ¡A las únicas! ¡A la libertad de México! ¡A la libertad de México! ¡A las únicas! ¡A las únicas! ¡Aplausos! Invitamos a pasar adelante Hasta el siguiente clube para que uno venía de Gonzalo Pruzman Al celebrar el deporte de los Estados Unidos Don Cristian Yandali Y a la conciutada de hoy en día, la señora Cecilia Abuelo ¡Aplausos! ¡Eso ahí! Ahí están todos Recibe el 2019 Gerardo Arista Mauricio Kelly Vicente Huelto Fabián Aguilera Joffrey Robson Martín Cárdenas Nico Ferreira ¡Aplausos! También juvenil Valdiviano Matías Heredia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La Marcha! ¡Claudio Cabrina! ¡Eso ahí, de color de pelo! ¡Aplausos! 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 ¡Llevan los 10 de la primera vez que le damos! ¡Nueve que otra! ¡Aplausos! ¡Joséon Santos, Patas Rojas! ¡Jomir Cuentier! ¡Fan Carlos Serrera! ¡Tarra Sumida! ¡Elías Villanueva! Mirko Aguilar, nuestro médico Matías Segre ¡Y el giro y técnico! ¡Rex entrenador! ¡Don Juan Manuel Córdoba! ¡Más fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Invitamos a pasar adelante! ¡A nuestra capital! ¡Giralo Divya! ¡Muy 100! ¡Aplausos! ¡Para la destinación al don Carlos Guzma, ha don Cristian Jahresdani! Y Asesidia Bueno, por favor, hacer entrega de la Copa al primer lugar, Conferencia Sur, Liga Nacional de Básqueto. Y Asesidia Bueno, por favor, hacer entrega de la Copa al primer lugar. Y Asesidia Básqueto. 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 Gracias.